Soy enfermera y vengo de Colombia. Gran parte de mi experiencia profesional ha sido en servicios de pediatría, en hospitalización, unidades de cuidados intensivos. Y cuando estuve trabajando allí me di cuenta que los profesionales médicos, los químicos y otros del ámbito de la salud tienen muchas estrategias e instrumentos que los ayudan a ser más observadores, a tener juicio clínico a través de estrategias o de escalas para detectar riesgos y evitar así que ellos se equivoquen con los pacientes. No obstante, en enfermería, en el ámbito de la medicación, eso no existía. Enfermería tiene muchos instrumentos para medir el riesgo de los pacientes infantes en otros ámbitos, pero no en medicamentos. Y esos son los errores más frecuentes que cometemos los enfermeros en los servicios. Entonces me di a la tarea de enfocar mi proyecto de investigación hacia la construcción, el diseño y la validación de un instrumento que nos sirviera a los enfermeros para cada vez equivocarnos menos. Para el desarrollo de esta tesis fue vital el acompañamiento de la universidad. Agradezco enormemente al doctor Nicolás Rodríguez, que no solamente se desempeña como el coordinador o el director del doctorado, sino que es un profesor muy acucioso y una compañía muy cercana. Cuando tenía dificultades en la parte estadística y él ya no pudo asesorarme más en eso, facilitó el acompañamiento de otro profesor, el doctor Santiago Cueto. El acompañamiento de la doctora Manprin, que en paz descanse, gracias a su labor y a su acompañamiento cercano, estoy aquí hoy. En la parte administrativa también, Ana Laura, un acompañamiento cercano 24-7. Ella le soluciona a uno todo. Haber cursado o estar cursando el doctorado en UNIT ha sido una experiencia excepcional en mi vida. Aquí todos son sencillos, todos son muy generosos con su conocimiento y están presos a apoyarte y a ofrecerte varias alternativas, A, B, C, D. Pero finalmente el acompañamiento es tal que se logra el objetivo.